¿Cuál era? La última es 6SX1 ¿Ya está? La última es el número más alto, ¿no? 6S1, pues entonces el nivel ¿cuál es? El 6 El 6 Y ahora tú has dicho Si va a ganar el 6 Luego viene el L, ¿no? Era 0 Bueno, según la S Tú me has dicho antes que el segundo número La S era 0 Entonces, claro Eso es lo que estoy yo, 6, 0 Pero a la partida No puede valer otra cosa que 0 Porque es como la de menos L más L 0 Pero Como es que va para arriba Le piden bajo un medio el positivo, ¿ya? Pero espérate Porque la L es de 0 a 5 Sí Pero es el primero Y entonces La M es de menos L más L Si la L es de 0 a 5 Es de menos 5 Más 5, ¿no? Depende de la L Cuando vale 0 Vale de menos 0 a más 0 que 0 Cuando vale 1 Vale de menos 1 a más 1 ¿En serio? Muy bien Pues yo estoy equivocando Yo me creía que era siempre lo mismo El 1 solo puede tener S El 2 puede tener S y P El 3 puede tener S, P y D puede tener los 3 Y el 4, D puede tener los 4 Y ya de ahí no pasa de los 4 primeros Entonces Yo creo que scores Ok Fíjate No Perdona No Si No 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 Gracias.